Hola, mi nombre es Nerd, estamos jugando Minecraft Crash Landing El día de hoy tenemos una cita con el reactor Vamos a hacer, tratar de empezar a hacer funcionar y poner en funcionamiento este edificio que va a tener el reactor, el de B-Reactors Que ya es tiempo que tengamos un poco de energía en este lugar donde la única energía y luz que proviene de aquí es de la de Glowstone Así que antes de empezar con eso vamos a terminar unas quests que quedaron pendientes A ver, acá preparé unos crafting stations con distintas cosas Este por ejemplo, vamos a ver Vamos a ver la quest primero En Salvage Operation necesitamos varias cosas antes Ya me detectó el Hang Slider Y el Camel Pack Que están aquí Hang Slider Y los Camel Pack Fatal Team Hammer Golden Bacom Holding Y Hardener Yo creo que tengo 3 de estos Walls que puse aquí 4 1, 2, 3, 1 más por favor, gracias 4 Detecto Si El Hardener El Hardener Creo que lo tengo aquí No Siguiente Excelente Un poco de Inbar Portable Tank El que ya teníamos Ya lo hace Hardener Y Detectador Y Tinham El Tin Tin Ah, creo que tengo que usar los lingotes que están por aquí A ver Lingotes de Tin Alomite Silver Wall Tin Excelente Como era Esto De Tin Hammer Ah, perfecto Listo Vamos a devolver El Oro El Oro Mine me lo quedo porque estoy reparando Y debemos tener todo A ver Si Ok Pick One Y Esto mejor, no? Bien El agua lo dejo aquí De hecho Ya que estamos Vamos acá Listo Perfecto Siguiente 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 que es Creo que estos me los Todavía no me lo da porque tengo que terminar anterior Por ejemplo Pick One Este Esto ya lo reclamé Complete Si Este, Big Power Bueno, este es el que vamos a hacer también hoy Antes de eso creo que tengo acá en Under Pressure Creo que tengo para terminar esta que es Si Creo que esta, esta dentro de este edificio Tenemos que hacer un Air Cannon Tenemos que hacer un Air Cannon Lo que he preparado aquí Ok Live Dispenser Este no Dispenser O Live A ver Item Upgrade No Machine Upgrade Ahora si Tenemos Live Que se hace con Apple Nada importante Dispenser Y Dispenser Que tampoco Pero creo que voy a elegir Dispenser Ah no, me los da todos Más fácil Me los dan todos y listo Vamos a guardar Estas máquinas están mal acá Mal en esta Vamos a guardar acá estas cosas Y Eso es todo creo Bien Este lo tenemos Kinetic Pero me parece que necesita Este No Hay que craftearlo Bien Lo voy a dejar para la próxima Craftear ese Igual ya lo tenemos bastante Cerrado Ya este lugar 85% Perfecto Basic Survival Estoy mirando Necesito mas Ender Necesito Ender Pearl Para hacer esta Que es Si que se la vamos a después Que hice Ah Ok Un Grindr Y un Raktan Dynamo No estamos todavía Y este iceberg Tampoco Que requiere El Glacian El Precipitator Así que eso después Savage Operation Esto es lo que vimos hoy Y A ver este que hay Requiere Un LPRX Y un Machine Frame Que esto es fácil en realidad Tal vez lo crafte Para la segunda mitad del video Porque en realidad Son cosas que ya Ya hicimos Bien Más allá de eso Vamos a ver Las cosas que necesitamos Para hacer un Peak Reactor Así lo podemos buscar Así lo podemos buscar Bien Gelorium Fuel Road Igual acá necesitamos Varias cosas Voy a empezar por lo que requiere Esto Si este también Este Salvage Operation Este Casing Vamos a ver el Reactor Casing Primero Steel Ingot Steel Steel The Tinkers Bien Barra de grafito Smelting Bien Y Gelorium Ingot Pero Segundo lo que he entendido En la ciudad Hay un reactor Y creo que en una de mis sillas Y vuelta Lo vi Así que creo que voy a preparar Estos dos canisters A ver que puedo hacer con esto De hecho que puedo hacer con esto Ah cierto Necesitamos este Necrotic Bone Y la forma que es para conseguirse Necrotic Uuuuuh Esto es muy caro De hecho Creo que no me preocupo Hasta que no tener los diamantes Creo que no tengo ninguno Tres Bien Es más de lo que tenía hasta hace un momento Que decía cero Debe ser que lo acaba de haber sacado Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a la ciudad Ahora que tenemos nuestro Shell Jejeje Así que Lo que vamos a hacer es Voy a dejar ciertas cosas por aquí Y Esto en realidad va en otro lado Ehm Este holding bag lo voy a dejar por si acaso Bueno Me voy a Me voy a enlistar Y la verdad debería hacer otra cosa más Vamos a ver Se que hay Ehm Un sleeping bag Este Bien Ya que tenemos el World Acá lo he listo Vamos a hacer un sleeping bag Tenemos A ver Necesitamos Cuatro Y creo que esto nos da Tres A ver Seis Cuantos necesitamos? Ah Carpet necesitamos No esos Vamos a sacarlos todos Jejeje ¿Así era? ¿Cómo es la carpet? Ah Dos nada más Tres Y Hacemos Tres más Y ahora creo que ya podemos No Veamos Ok Ya Ah Falta uno Venga Vamos a poner Vamos a poner ¿Dónde están? No tengo más Creo que tenía por acá Que dije Tengo que guardarlos allá A ver si está por aquí String 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 ¿Dónde? ¿Dónde dejé el String? No Y Acá Tres Aún no funciona No es suficiente A ver Wall Si Dejé en algún lugar Algo de Wall Bueno No importa Lo que voy a hacer es Agarrar Dormir Y Esperar Un String más en el sistema Y ir más para la ciudad No hay por acá, ¿no? Jeje Así que voy a hacer eso Y nos vemos En un momento Bueno, bueno, hemos vuelto Estoy yendo hacia la ciudad Miren lo que me encontré ¿Qué? No 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 Wow ¿Dónde hay tantos? Jejeje ¿Dónde hay tantos? ¿Qué es ese? Mmmmm No No sin jetpack Me parece que debe ser alguna catacumba O algo Creo que lo voy a marcar en el mapa Y más adelante cuando tengamos jetpack Nos vamos a acercar Así que voy a volver por la derrota Me voy a alejar de esta trampa mortal Y voy a ir hasta el rector Así que nos vemos en un momento Bueno, bueno, hemos vuelto Aquí está el rector Lo he encontrado Aja, acá viene el primero Este voy a pegar normal Bueno, tenemos este super cutlaus Ya, excelente Espero en encontrarnos Con muchas cosas por acá Bien ¿Qué es este? ¿Red Knot? No Uh, este es Gelorium No traje nada Así que me voy a robar un par de cosas De acá Como para poder moverme Por arriba es Gelorium Vamos por aquí No hay nada arriba, ¿no? Uh, hay Oh Hay una turbina Pero no llegamos a esa Así que ¿Dónde está? Oh, no Necesito un paquet No traje un paquet Oh Elevador No sé si quiero subirme Oh ¿Dónde está? El puerto ¿Este qué es? Redactor controlador Ahí está, este es el controlador Va hasta Gelorium Va, Gelorium no Sí Excelente Tenemos nuestro Puerto Me llevo el red net También Gracias Y este Mirá ya Varias cosas Vamos a tapar Se está acercando Demasiado Uh, excelente Llegué Va a robarnos un par más Ah, estoy haciendo de noche Ese puede ser Un problema A ver si logro llegar Ahí un poquito más Ahí está Bien Vamos a dormir Antes de que aparezcan los mobs No se va a dormir rápido Si esto se infesta De modo Tenemos un problema ¿Alguien? ¿Alguien? No Bien Excelente Vamos a necesitar más Uh, el coming pack Vuelve a turbar Este Y estos que están en los vértices Así que No creo que lo extrañe Y Este A ver si podemos De este lado No hay nadie ¿No? Ahí está Excelente No ¿Dónde está? Uh Ese vino de arriba Hay varios Varios mobs Bien Me llevo este Los vidrios Ahí viene No Piroteum Ahí me acordé Como se llama Creo que debería ir arriba A combatir Ahora vamos para arriba Acá viene No Para eso tengo estos Me hice una gran cantidad de estos Ahí está Se volvió No 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 me des dolor de cabeza Ni nada Refrescate Aquí no pasa nada Me gustaría poder matarlos Ese no causa problemas Hay más Hay más Sí Pero no pueden llegar Creo que no llegan Acá Y nos Te estás refrescando Vamos Baja la temperatura Uh Un Enderman Le estoy errando Ahí está Uh Oh 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 ¿Se puede ir más arriba? No A ver si hay un giro por aquel lado No Oh no Uh Nos vamos a alejar un poco Hasta que recuperemos un poco la vida Bueno Necesito comer No Este no Sí Este sí Ahí está Recupera Recupera vida Tranquilo Acá podemos esperar un rato Bueno Ya tenemos El controlador Cuatro de estos Dos de estos Este que no sirve para nada Lo voy a dejar ahí Agua tenemos En realidad no me faltaría Qué lástima de no me traje Un packet o algo Bueno Lo que puedo hacer Es cubrir todo con Con arena A ver Vamos a cubrir todo por arena Así se va este piraterium Ok A ver Ah Este Vamos a subir acá Acá Este no lo robamos Gracias Oh 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 Fuego 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 Basta 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 Es muy peligroso esa cosa Bueno El método es ese Voy a cubrir todo con DAS Hasta que no haya más piraterium Ahí está A ver Basta 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 el piraterium Vamos Deja No deja poner Ahí está Uh 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 Abajo Abajo Bueno Voy a dar Voy a dar Curito Compilaterium Esto me lo voy a robar Estos elevadores Si En algún lugar de la Se lo vamos a poner Y Y bueno Una vez que no tenga más piraterium Me voy a robar Todos los bloques Que estén por acá Excelente Bueno Así que voy a hacer eso Y nos vemos en un momento Bueno Bueno Hemos vuelto Me he traído todo Todo me he traído El Turbine glass No Esta es de las turbinas Vamos a poner acá Turbina Turbina porque subí Y me saqué toda la turbina Muy bien Tenemos Un stack Y 10 de Glass Ah Esta lo tengo que poner A otro lado Esto es Hosey Turbine Controlador Turbina Reactor Controlador Si Rendent No uso Y Casey Tenemos 23 No sé para cuántos Nos va a alcanzar Ah Miren esto He hecho Este edificio De entrada A nuestro Lugar Vamos a Al sector De control Acá estamos Bajando Y Llegamos Este va a ser Nuestro cuarto De control Que es ese ruido Que raro Vamos a la sala De mantenimiento Ah Habio Un slime O algo Ah Tengo que cerrar Acá No traje ningún bloque Bueno Este es el Lugar principal De nuestro reactor Acá vamos a construirlo A medida que lo iba construyendo He puesto Glowstone strip Para la parte Mantenerlo con luz Este es nuestro lugar Donde vamos a monitorear El reactor Cuando necesitemos Y un lindo techo Así que lo vamos a construir Pero igual Quiero ver Cuantas cosas nos faltan A ver Que nos ha detectado Nada Bien Vamos a abrir esto Lo único que tengo miedo Es que nos pida Que lo A ver ahí No Hay que grafitear Por lo menos uno De cada uno Power tab Hace Veamos Casing Está bien Tenemos Nos vendría bien Más Yellow Floor rule No tenemos ninguno Necesitamos Power tab Necesitamos Mínimo uno No tenemos Access port No tenemos Control rod Ninguno Glass Si Y el control Control ya lo tenemos Es este de aquí A ver si lo detectas Vamos a sacarlo con esta No A ver si lo detecta Vamos Reactor control Trollers Trollers Huh Bueno Voy a ver si crafteo un par De esos Total Que necesitamos A ver Por ejemplo Si necesitamos Hacer el Reactor No Big Reactor Big reactor Turin glass No Reactor glass Casing 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 Cierto Ya me acuerdo Vamos a ver un Power tab ¿Dónde está el computer port? No No encuentro Uh No encuentro el power Acá está Power tab Ok Ok Si Veo que siempre termino con este A ver si acá me dice No 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 me dice lo que necesito para hacer steel Pero Hay una forma ¿Por qué no me dice cómo haces steel? Pero igual Ustedes en los comentarios me dijeron Uh Ya hay que dormir Acá abajo casi no me di cuenta Si Uh Arriba de estar Testado de mobs Espero Espero haberlo hecho a tiempo Bueno Superficial Gracias Abajo puse un sistema automático que tiene coal Y Como en las puertas No malgasta Igual las puertas las voy a Oh No Bien Tengo que ampliar Esto para que Incorpore Adentro de este De este perímetro La sala del reactor Bueno Hoy quiero hacer funcionar Ese reactor Así que Voy a poner a hacer Voy a buscar entre los comentarios Que ustedes me pusieron Cómo se hacía steel Eh En este lugar Voy a transferir los fluidos Para hacerlo Y después Grafito A ver Grafito Grafito Acá está Se hace con Esto Que se hace con Ah Ah Cocinando coal O charcoal Mejor aún Más barato Tengo bastante Para hacer bastante charcoal Bien 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 Excelente Bueno Me voy a poner a hacer eso Y cuando tengan los materiales Vamos a craftarlos juntos Así que nos vemos En un momento Bueno bueno Hemos vuelto He revisado los comentarios Y me dijeron Que para hacer Eh Steel Hay que utilizar Nickel Y iron Y sale en el que salió Inbar Si Nickel Y iron Y Es decir Hierro Fua Mucho hierro Es Inbar De hecho Estuve buscando Steel Como hacer Steel Y la única forma Que hay que hacer Para hacer esto es Derritiendo cosas De steel De hecho Fui a la wiki De tinkers Y no deja ser De otra forma Más que Derritir chainmail O este tipo de cosas Pero no deja mezclar Así que Lo único que me queda Es Utilizar Esta receta Gear on dust O Acá Ingot Con Charcoal Y tenemos Steel Ingot Y la misma forma Para hacer eso Es crafteándolo Y utilizando La poca energía Que me queda En esto Espero Poder Craftear La suficiente cantidad De steel Como para Poder hacer Las partes Que me faltan Así que Me puse Y prepare Para también Así ya sea De paso Terminar La que es Esta Así que Vamos a hacer La PLRX100 Y un Machine Frame Acá está A ver si esta vez Me lo detecta No Si Y el Machine Frame Va aquí Excelente Excelente Electrum Quiero Electrum Bien Me dio Machine Frame Excelente Y este Creo que lo ponemos Aquí Y tenemos Nuestro Induction Smelter Que ya prepare También los Materiales Así que Vamos a ver Cuanto Steel Podemos sacar Así que Lo voy a poner Aquí Bien Así que Vamos a poner Iron Ingot Y Charcoal Y que salga Todo el Steel Que necesitamos Espero que salga A ver si tenemos Tengo Creo que no hay Más Energía Más Que esa Eso es todo De hecho No la gasté Porque no puedo Cargar mi Jetpack No 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 Ese solo es Creo que tenía Por lo menos Uno más Creo que lo pusimos En un Bien Yo creo que vamos a hacer Varios 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 lingotes Con esto Así que Esto nos ha salvado Si pudiera Te abrazaría Pero eso Es lo que nos ha salvado De tener que No sé qué hacer Ah Creo que Lo otro Se me había ocurrido Es buscar De estos bloques En la ciudad Algunos que estés llenos Que tengo Por lo menos Un poco Y poder hacer Unos lingotes Así que Voy a preparar Los lingotes Y vamos a armar Rápidamente Antes que termine El episodio El rector Y ver si podemos Hacer un poco de energía Así que nos vemos En un momento Bueno Bueno Hemos vuelto Creo que tengo Todo Al fin y al cabo Como mantenimiento He gastado Más De Casi un stack Un poco menos En realidad Pude fabricar Casi Cuarenta Y algo De lingotes Así que Me han gastado Justo Para hacer Un rod Un control rod Un power tap Y listo Son escasos Son escasos A ver si Bueno Empezamos a hacer La versión más chica De todos La de 3x3 Necesitamos Generar ya energía Para poder hacer Más Steel Para poder hacer Más grande Este rector Así que Por ahora Vamos a hacer La versión más chica Creo que Espero Ruego Que me alcance Parece Parece que si Así que Vamos a poner Entonces Vamos a poner Uno de estos Aquí Este No Vamos a poner El tap Arriba El rod Aquí Después lo vamos a hacer Más eficiente Por supuesto No el tap No digo El control rod Acá El tap Lo vamos a poner Aquí De este lado Vamos a poner El access port Aquí Y ahora Machine frame No Esto no Esto es lo que nos quedó Este Rector controller Excelente Y por último Vamos a poner Vamos a usar Esto Para que vamos a usar Vidrio O vidrio No Me parece que voy a usar Vidrio Este no Rector glass Excelente Funciona a la perfección Bien Vamos a llenar un poco El rector Vamos a ponerle Dos lingotes Como estamos de energía Bien Ahí lo tenemos 50% full Bueno Vamos a llenarlo Total son dos lingotes más De Gelorium Y hice un reloj Para ver cuánto falta Para la noche Para tenerlo En mente Antes de conectarlo Acá tenemos el power tap Vamos a bajar Este resonant Aquí Y Un Conduit Bien Ahora vamos a encenderlo Activemos El rector Jejeje Casing Core hit Ahí está generando Energía Este está almacenando No Hay que cambiar la Entrada A ver No 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 Fallar algo De acá Vamos Ya hay un montón De refe Vamos Conecta Estoy haciendo bien Liston Energy Conduit Si Es uno De los Peores conductores Pero Debería funcionar Se nos va a hacer De noche Jejeje Jejeje Amm Este se puede Work tap ¿No? Si No tiene mucha Configuración Es esto Y nada más Reston Ah Ahora sí Ahora sí No Me acordé De que Cuando lo sacamos A veces Con la range Con este que hace el hammer A veces se cierra Los puertos Este de input Queda cero No sé por qué Hace eso Bien Tenemos energía Lo que voy a hacer Es generar Suficientemente Energía Para poder Agrandar un poco Más este reactor Así que En el capítulo Que viene Solamente voy a Cablear un poco Estos Reston Energy No los voy a dejar Aquí Los voy a dejar En el piso De arriba Para que Podemos Monitorearlo Así que Va a haber Mucho trabajo Que hacer con esto Y después Hay que cablear Desde aquí Hasta la base Un troncal Principal Para poder Se está haciendo De noche Uh Tuve un crash En el juego Perdón Bueno Le decía Entonces Que Nada más que Me volví conectado Para despedirnos Tenemos acá Entonces energía Subiendo Más no poder Hit stroke Ah Cierto No tengo agua Así que Esto está generando Excelente Toda la energía Se está transferiendo Acá Después lo puedo Llevar allá arriba Y Perfecto Todo va Como planeado Así que En el capítulo Que viene Voy a ver Si termino Entonces De hacer Steel Y agrandar Un poquito Más esto Ya que Tenemos un montón De vidrio Y demás Bataría Un poco Más De casing Y Portos Para desechar Bien Con esto Ya podemos Mantener Un sistema De Apply Energistics Solamente Vamos a terminar Con eso De hecho Creo que Hay una Quest De Energistics Creo No estoy seguro No A ver esto No Eso Ahí está Basic Ae Acá está Apply Energistics Bueno Me voy despidiendo Espero que les haya gustado Comenten Suscribanse Denle like Si les gustó El episodio Y nos vemos En el próximo En el próximo Capítulo Adiós